La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos días Pero seguro que tras esta noche vamos a hacer una gran amistad La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días El año tanto en los mayores como infantiles Se proclaman el primer fin de semana de julio Y tienen enseguida en el próximo mes En este caso 1 de agosto también Esa crida la festa Se meten de lleno en las fiestas de Elche Pero después de agosto continúan las fiestas en la ciudad de Elche Y siguen representándonos en cada uno de los actos No solo en Elche Sino como nos estaban diciendo Las otras representantes festeras de otros municipios Como Odenía y Alicante También nos representan cuando visitan otros municipios de Elche Así que esa relevancia que tiene Esa representación festera ¿Qué es lo que tienen que tener? Muchas veces nos lo preguntan Incluso ustedes, el público cuando los para por la calle Pues tienen que tenerse saber estar Ese conocimiento sobre la cultura Sobre la historia, los valores y la fiesta Que tiene la ciudad de Elche Y sobre todo, ¿no? Tienen que tener esa tradición Y saber estar, educación Para que nos pueda representar Realmente en cualquier tipo de evento Lo hemos visto, por ejemplo, este año Cuando nos han representado en Fitur Este reinado de 2023 Donde han tenido además Pues esa valía De acercarse a la reina Doña Leticia Para regalarle una dama de Elche Así que todo eso es muy importante Y bueno, estamos muy orgullosos De este reinado que termina El reinado de 2022 Y también estamos seguros De que este reinado de 2023 Que está a puntito de entrar Que ya llevan como unas semanitas de prácticas ¿Por qué? Porque fueron elegidas el primer fin de semana De junio Pero proclamadas un mes después Todo eso además se utiliza Para que durante estas semanas Pues se tomen las medidas Por ejemplo, para las faldas Les hagan como unos cursos express De maquillaje, de protocolo De cómo saber estar y comportarse Ante diferentes autoridades También por ejemplo Cuando asisten un evento Y tienen que cenar Cómo utilizar ese protocolo de los cubiertos A la hora de cenar Y toda esta clase de protocolos Que hay veces que desconocemos Hasta que no llega el momento Bueno, pues unas semanas En las que se ponen en conocimiento Toda esta clase de nociones Para que estén preparadas Pero sobre todo Para que tengan esa ilusión Para vivir las próximas fiestas Que parece ser que nos va a tener Muchas novedades No solo eso Además han empezado también Las fiestas muy pronto Sobre todo para la Federación Gestora De Festecos Populares de Elche Porque están en este año Celebrando el 45 aniversario 45 años De la Federación Gestora De Festecos Populares de Elche Con su presidente a la cabeza Fernando Jaén Y por eso el pasado domingo Se celebró en el parking De la Universidad Miguel Hernández Una mascleta Como la típica que vimos aquí en Elche En cada día de las fiestas de agosto Una mascleta en el parking Eso sí, con un poquito de menos calor Aunque ya se empieza a notar Pero bueno El ser más de adelanto Pues se nota un poquito De esa bajada de temperaturas Y sirvió un poco de ensayo Para que nos preparamos Nos preparemos para las próximas mascletas Del próximo agosto de 2023 Y también La nueva concejala De fiestas Ima Mora Ya nos ha ido Comentando Que va a tener muchas novedades Estas nuevas fiestas de 2023 Y bueno Les damos paso Para que pasen también La delegación de Tenia A nuestros Para que puedan también Ser entrevistadas Por nuestros compañeros Pasa con nosotros Fernando Jaén Presidente de la gestora Muy buenas noches Hola, buenas noches Tenemos una plaza de Bais preciosa Bueno Preciosa, preciosa Además Tengo que reconocer Y quiero felicitar A todo el personal Que ha trabajado En el decoro Y con el empeño Que han hecho Todo este montaje Porque la verdad Es que ha sido espectacular Desde protocolo Alcaldía Concejalía de fiestas Personal de montaje Electricistas del ayuntamiento Como podéis ver Está a rebosar Muchísima gente Está muy bonita Muy bien enganada Y esto nos va a permitir Disfrutar de un acto Diferente a como se hacía En el Gran Teatro Que es lo que pretendíamos Abrirlo a la gente Y hacerlo diferente Se abre a la gente Y también permite Invitar a más personas Claro Evidentemente El hecho de hacerlo aquí Nos ha permitido Tener casi un 50% Más de capacidad Pasamos de las mil personas Frente a las 700 Y poquitas que había En el Gran Teatro Y esto nos da Un poquito más De posibilidad De invitar a más delegaciones A que puedan presenciar Este acto Y que incluso La gente de la calle Los ciudadanos Puedan ver este acto Que es tan entrañable Para nosotros Pues unos cuantos años Ya reclamando Esa nueva ubicación Nuevo emplazamiento Para poder disfrutar De esta manera Abriéndolo a la gente Y disfrutando Así que contento Con este nuevo emplazamiento Que vemos una plaza de Bais En Calanada Ha coincidido también Con el Que tenemos una plaza de Bais Platonalizada Y permite este tipo de eventos Claro Efectivamente El hecho de que La plaza de Bais Se haya hecho Esa modificación En su día Nos permite darle Mayor lucidez Y mayor brillanteza A este acto Creo que es un acierto Como bien dices Ya venimos Uno o dos años Pidiendo la posibilidad De poder trasladarlo aquí Hasta ahora No había sido posible Teníamos el compromiso De Pablo De que si salía alcalde Podríamos hacerlo Y bueno Pues lo primero Que hizo Una vez tuvo La posibilidad De que pudiera ser alcalde Fue llamar Y decirme Que no se olvidaba Del compromiso Y que efectivamente Íbamos a poder hacerlo Bueno además Celebrando 45 años 45 aniversario De la gestora Y se empezaba ya A celebrar el domingo pasado Con esa mascleta Claro Justo teníamos la idea De que el reinado Que se va a despedir ahora Pudiera tener también Una parte de acción Y de participación En este 45 aniversario Y la mejor forma Que teníamos de hacerlo Es lanzando una mascleta Y que ellas fuesen partícipes No teníamos fechas Y por fechas Solamente lo pudimos hacer La semana pasada Y por eso tuvo lugar Esa mascleta El 25 de junio Que es cuando Se lanzó esta mascleta Y que a partir de ahora Todos los actos Que vayamos desarrollando Van a ir enmarcados Dentro de ese 45 aniversario Pues Fernando Jaén Que disfrutemos todos De esta gala de proclamación Gracias por estar con nosotros Gracias a vosotros Continuamos en directo Son en estos momentos Las 9 Las 9 y 11 Minutos de la noche Estamos en este acto De la gala de proclamación De la Reina Sidamas De este 2023 Hablamos con Andrés Cove Presidente de la Unión de Festas Del Camp Dege Buenas noches Buenas noches, Jessica Bueno, estamos disfrutando Esta noche Vamos a ver Cómo se despide El reinado de 2022 Y a darle la bienvenida Al de 2023 Pues yo estoy seguro Que el 2022 Se van a despedir Con muchísima emoción Lo tengo clarísimo Porque además las conozco Y sé que han puesto Muchísima ilusión En la despedida de esta noche Y bueno, vamos a recibir El nuevo reinado Que tenemos las testas De agosto a la vuelta de la esquina Les estaba contando antes Al público A los telespectadores Qué debe de tener La reina Sidamas Para ser elegidas Y para representar A la ciudad de Elche Yo creo que un conjunto De todo Yo creo que no debe ser Yo siempre lo explico No debe ser la más guapa Ni debe reunir Una serie de cualidades Que la haga De sacar un poquito Y sobre todo Yo creo que debe ser Una chica muy cercana Que se relacione mucho Con sus compañeras Con la gente Y así recibirás El cariño de la gente Y eso es lo importante Así lo ha hecho El reinado actual Pues yo creo que sí Yo creo que tanto Las mayores Alba, Irene, Clara Como las pequeñas Julia, Noelia Y Carmen Yo creo que se han volcado Y nos Estamos Bueno, yo tengo claro Que esas chicas Se han dejado la piel Representando a la ciudad Y al campo A los barrios Y a las pedanías Nuevamente también Son chicas Que están desde pequeñitas Muy vinculadas A las fiestas de Elche Están vinculadas A las fiestas Porque Alba Yo la conozco Yo la conozco desde pequeñita Alba ya salió con nosotros Como reina infantil Pues no sé Hace 15 años Y se ha mantenido En la comisión de fiestas Desde pequeña Clara también Y Irene también En Perleta Es decir Las que conozco Tengo claro Que han vivido las fiestas Desde pequeñitas Estamos preparando Y calentando los motores Para las fiestas De la ciudad de Elche Pero el campo Ya se encuentra hace mucho tiempo En fiestas sin parar Nosotros estamos en fiestas Pues desde marzo Que empezamos en Perleta Ahora mismo tenemos fiestas En Matola Tenemos fiestas En Torrellano Bajo Tenemos la de Valverde La Vuelta a la Esquina Santa Marta El Ángel de la Guarda La Marina Las vallas Es decir Bueno pues tenemos La gran suerte De tener un abanico festero Que nos abarca todo el año Y bueno Eso sin quitar Nuestra presencia En las fiestas de Elche Estamos deseando Tener visibilidad En las fiestas de Elche Ya hemos tenido Un par de reuniones Con la nueva concejala Con Inma Queremos participar Activamente En las fiestas de Elche Queremos darnos a conocer Queremos que la gente nos conozca Y que mejor Que poder participar Como un ente festero Dentro de las fiestas De nuestra ciudad ¿Qué le pediría entonces A la nueva concejala de fiestas? A la nueva concejala Bueno le pediría cordialidad Y sobre todo neutralidad Yo creo que debe ser Una persona neutral Y debe Bueno pues Ser neutral Creo que tratar A todos Los entes festeros Por igual Y bueno pues Le deseo sobre todo suerte Creo que debe tener suerte Andrés Cove Es presidente de la UFC De la Unidad de Festeros de Camdex Gracias Muchas gracias Jessica Gracias Continuamos en directo Aquí en Elche 7 Televisión Invitamos a que pasen con nosotros La representación festera En este caso De Murcia Van a entrar A hablar con nosotros De esa representación festera De Murcia Y en breve Lo haremos con el alcalde De Elche Pablo Rod Muy buenas noches Muy buenas noches Buenas noches Las reinas de la huerta Damas de honor Damas de honor Damas de honor ¿Qué tal? ¿Cómo os llamáis? Bueno yo Maricarmen ¿Maricarmen? Anabel ¿Y quién nos acompaña? El presidente de la Federación de Peña Huerta Juan Pablo Andandés Bueno contarme ¿Cómo son las fiestas en Murcia? Para un murciano es un orgullo Es mucha alegría Mucha emoción Entre la gente Ver como la gente saca Sus costumbres a la calle Eso es maravilloso Volvió además también moviéndolo al abanico Con mucho arte ¿Eso forma parte del reinado? ¿Cómo es? No la verdad que ella cuando te vistes sale solo El calor y todo el emblema merece la pena Pero es verdad que necesitamos un poquito de aire y ya se sale ¿Sois también recién elegidas o lleváis ya un tiempo en el cargo? Desde marzo Las elecciones ahí se hacen en marzo y todo ese tiempo luciendo estas prendas con mucho orgullo Y así hasta marzo el año que viene ¿no? Correcto El año que viene se volverá a repetir el proceso que nosotras pasamos Que se elige mediante una convivencia y un jurado que no se elige y en la elección Entonces cuando se haga la exaltación a la futura reina y dama de 2024 Pues nosotras ya dejaremos nuestro cargo En este caso también os dividís ¿no? La presencia de los diferentes actos Pues son demasiadas damas Entonces nos van llamando a X dama No todas a la vez de 4 en 4 De 2 en 2 Las que puedan también tengan disponibilidad Pues van a la que pueden pues se presentan a los actos Y así vamos de lunes en lunes ¿Qué debe de tener la reina y damas en este caso de Murcia? Bueno, la reina y damas tienen que querer a Murcia Conocer Murcia Disfrutar y conocer sus tradiciones, sus fiestas Y darle a conocer a los dos Sobre todo eso se trata Son la imagen de Murcia Por tanto allá donde vayan Deben de dar a conocer lo bonito que tiene Murcia Que es su ciudad, su huerta y su gente ¿Qué os parece Elche? Pues Elche es una maravilla Ya estamos acostumbrados a venir Venimos todos los años a vuestras fiestas Y vosotros vais, vuestras reinas a las fiestas de primavera Y bueno, Elche es una ciudad maravillosa Desde bien pequeñitos ya nos traían los colegios a Elche En tren, por tanto la conocemos desde bien pequeños Muchísimas gracias por estar con nosotros Que os vaya muy bien y que disfrutéis muchísimo Gracias a vosotros y disfrutéis Y continuamos en este momento Son las 9 y 17 minutos Y entra con nosotros el alcalde de Elche, Pablo Ruz Muy buenas noches Hola, muy buenas noches ¿Cómo estás? Ya nos lo habían comunicado de festero De festero, bueno, sí Me lo pidieron con mucho gusto, ¿no? Las entidades festeras Y la verdad que encantados de hacer que esta noche Elche brille Las reinas y damas brillen Tanto a las salientes como a las entrantes Y de mostrar que somos una ciudad abierta Maravillosa, hermosa Que en la plaza más importante de la ciudad Que es el ágora de la ciudad, ¿no? También tenga cabida este acto Que es tan fundamental para la fiesta Elche brille, la plaza de Baix Se encuentra completamente preciosa Engalanada para un tipo de evento que lo requiere Eso es, la plaza de Baix está engalanada La verdad que estoy encantado Bueno, en particular Somos muy de gestos, ¿no? De símbolos Creo que todo es importante Todo suma Y por eso cuando la gestora La federación nos planteó La posibilidad de hacer esto aquí Dijimos, por supuesto que sí El ayuntamiento está para esto, ¿no? Para hacer fiesta Y para también reconocer a la mujer, ¿no? Elche tiene alma de mujer La dama es una mujer La madre de Dios es una mujer Las reinas y damas son mujeres, ¿no? Y es una manera también de demostrar Que Elche pone a disposición de la fiesta Que es mujer Esta plaza tan hermosa Bueno, estamos Es un preámbulo, digamos De las fiestas de Elche Proclamando las reinas Que nos van a acompañar En las fiestas de agosto Y en los siguientes actos Gracias Vamos a tener muchas novedades Durante estas próximas fiestas, ¿no? Bueno, las fiestas son tradición Y la tradición es la que permanece y perdura, ¿no? Pero es verdad que el hecho De por este año ampliar el pregón Desde el día 5 Bueno, pues va a permitir también Celebrar mejor la fiesta Novedades Es que no tiene que haber novedades En la fiesta La fiesta es como En Navidad no hay novedades Así lo dijo la concejala A veces Sí, pero me refiero Que son detalles, ¿no? O sea, todos sabemos Cuáles son los grandes actos Las grandes celebraciones Que no se pueden mover No se pueden mover, ¿no? Es como la Navidad ¿Se pueden introducir novedades en la Navidad? Pues a ver si se puede introducir Pero la celebración es la que No es Semana Santa Yo creo que además Es muy importante Acostumbrarnos al sentido De la tradición, ¿no? Lo que permanece No nos empeñemos en... Es mi opinión, ¿eh? No nos empeñemos en hacer cosas diferentes O hacer cosas nuevas Porque creo que nos equivocaríamos De hecho, Elche es lo que es En parte gracias a esa permanencia De los símbolos Y permanencia de las celebraciones, ¿no? Llevamos 700 años, Jessica Celebrando el 15 de agosto Que se dice pronto 700 años, ¿eh? Cuando Elche celebró el 15 de agosto No existía gran parte del mundo Que hoy conocemos, ¿no? Me refiero a que no existía Tal cual lo planteamos Y Elche ya existía, ¿no? Eso es una cosa muy grande Que tenemos que respetar Con profundo reconocimiento Y con mucho mimo Y con mucho cuidado Usted es un gran defensor Y conocedor de la cultura De la ciudad Y la cultura y la fiesta Más de la mano Cultura, tradición y fiesta Son tres realidades En Elche Absolutamente indisociables Hay fiesta porque hay tradición Hay tradición porque hay cultura Y eso es lo que nos hace ser Lo que somos En gran medida, ¿eh? Elche no sería lo que es Por supuesto sin los paisajes Pero sin la fiesta Y la fiesta gira en torno al misterio Y el misterio es Elche Quiero decir Está todo muy bien trabado Si lo pensamos No indistintamente De cuál sea la convicción Personal de cada uno De cuál sea la religión Personal de cada uno De cuál sea todo Creo que ese elemento Que nos une Es lo que nos hace tan grandes ¿Qué le parece? No sé si ha podido hablar Con el nuevo reinado Que entra Sí, ahora mismo Estábamos con ella Están nerviosísimas Encantadas Esto es histórico, ¿no? Traer esta celebración A la Plaza Mayor A la Plaza de Bax Es una cosa histórica Como les hemos dicho Que tienen que disfrutar Eso es lo más importante Porque las cosas en la vida Hay que disfrutarlas Cuando son buenas Como esta ¿Qué le parece también El reinado que se va? Pues han sido extraordinarias Las seis Desde Alba Iren en todas Clara Y las pequeñas Yo creo que es Un reinado que va a quedar También grabado a fuego En el corazón de todos Porque además Demuestran ser Grandísimas profesionales Nadie se prepara Para ser Esto es como lo sea El alcalde, ¿no? Nadie te prepara Pero cuando lo haces Tienes que hacerlo bien, ¿no? Yo creo que estas tres chicas Estas seis Reinas salientes Han dejado el pabellón Y el listón muy alto Pues al alcalde de Elche Pablo Ruz Gracias por estar con nosotros En directo Muchas gracias a vosotros Gracias, Jessica Continuamos en este programa especial En la tarde de transmisión En directo Estamos a las nueve y veinte minutos Y hablamos con la concejala De festejos Ima Mora Muy buenas noches Muy buenas noches Y muchísimas gracias Por haber querido acompañarnos En esta noche tan mágica Para todos los festeros Bueno, usted está espectacular Con vestida de festera Muchísimas gracias No podía ser de otra manera Es un acto festero Y yo creo que las autoridades Tenemos que tener ese guiño Para todos los festeros Y vestirnos de gala Como se visten ellos Hablaba antes con el alcalde Si había podido hablar Con el reinado Que está a punto de entrar Y que ahora mismo Supongo que estarán nerviosas ¿No? Porque empieza ahora sí Su reinado Sí, exactamente Hace apenas unos minutos Hemos podido estar con ellas En la sala del consej Que ya estaban vestidas Estaban espectaculares Seis niñas maravillosas Que están ahora mismo Pues eso Con los nervios A flor de piel Esperando que llegue el momento Para que se les imponga Las bandas Y que ahora Que sea nuestra representación Durante un bonito año festero Estamos a punto también De conocer Qué color al final Es el elegido Para las faldas Que eso cada año Va cambiando Sí, así es Yo creo que es una De las sorpresas Que todos los festeros Y todas las personas Estamos esperando En esta noche tan mágica Y que en breves momentos Vamos a saber Todos de qué color Son esas faldas Yo os adelanto Que son unos trajes Espectaculares Y que realza La belleza De estas chicas Tan maravillosas Bueno y estamos Con la Plaza de Bais Lo estábamos hablando también Preciosa Engalanada Disfrutando Y sobre todo Yo creo que va a coger Una magia especial De acuerdo que vaya bajando Aún más el sol Y se vaya imponiendo La noche Claro, va a ser una noche mágica Para todos los lititanos Que hoy nos hemos acercado Aquí a esta maravillosa Plaza de Bais Que como habéis podido ver Está perfectamente engalonada Y que con la que Hemos estado trabajando Duramente durante semanas previas Con muchísimo mimo Y con muchísima ilusión Pues para traer un acto Que durante muchísimos años Desde el 2005 Se está realizando En el Gran Teatro Pero que este año Debido al reclamo De todos los festeros De poder sacar Este acto al municipio Para que estuviese abierto Y para que cualquier vecino O cualquier persona Que se acercara aquí Pudiera disfrutar de él Hemos engalenado La Plaza de Bais Para que toda la gente Pudiese disfrutar De este maravilloso acto De una manera así De abrir las fiestas De compartir a todo el mundo Al público que pase por aquí Y que esté dándose Una vuelta por el centro Pues las fiestas Que se realizan Para todo el mundo realmente Exactamente Las fiestas son de todos El Che es de todos Y todos deben de poder participar De poder tener la oportunidad De participar En nuestras maravillosas fiestas Y yo creo que esta es Nada más que la antesala De todo lo que nos depararán Estas fiestas de agosto Para que todos los solicitamos Y toda aquella persona Que quiera venir a disfrutar De nuestra idiosincrasia Como municipio Pueda disfrutar Junto a nosotros Nos queda Estamos a 1 de julio Así que nos queda un mes Para que digamos De comienzo Las fiestas oficialmente Con esa querida la fiesta En el Estadio Martín de Valero También organizado Por la Federación Gestora Y así Esas fiestas de agosto Tan esperadas Y que este nuevo gobierno Que acaba de entrar Pues supongo que todo De una manera precipitada Pero con muchísima ilusión De disfrutar Claro que sí Estamos trabajando Con muchísima ilusión Desde el día siguiente Justo de la toma de posesión No hemos parado de trabajar Pues para ver De qué manera podemos idear Cualquier tipo de acto Cualquier tipo de espectáculo Para que toda la gente Pueda disfrutar También es cierto Que lo hemos estado comentando En semanas anteriores Que evidentemente Por la premura De las fiestas En las que se sucedieron Las elecciones locales Habían ya muchos contratos Que ya estaban cerrados Y evidentemente Por responsabilidad política Por responsabilidad Hacia las expresas Que ya estaban contratadas Y por responsabilidad Sobre todo Por los licitanos Habían cosas que evidentemente No se pueden modificar Pero sí que estamos trabajando En cosas nuevas Y que yo creo Que va a llegar Al corazón De todos los licitanos Pues Inma Mora Concejala de Festejos De aquí de Elche Muchísimas gracias Por estar con nosotros En directo Aquí en esta cala de la proclamación Muchísimas gracias a vosotros Y espero que podáis disfrutar De este maravilloso acto Gracias Y continuamos En directo Son en estos momentos Las 9 y 24 minutos De la noche Están los también de ustedes En las imágenes Una plaza de Baix Completamente ya llena Con esos invitados Invitadas Sentados en sus asientos Pero además también Muchísima gente Que se acerca Al vallado del recinto Para bueno O lisquear Como se dice Qué está pasando aquí Qué se cuece Y que quieren ser partícipes También De lo que va a pasar Esta noche A las 9 y media Se espera que de manera puntual De comienzo Esta cala de la proclamación Que como les decía Bueno pues tiene dos partes Importantes Diferenciadas Sirve Llevan además Muchísimas semanas De preparación El reinado de 2023 Para hacer una despedida Cada una Cada una Se dirigen Al público Tienen preparado Un discurso Entre ellas Y bueno Suele ser un acto Unas palabras muy emotivas Donde hacen Ese balance De todo ese año festero De esa cantidad De verdad Multitud De actos Que tienen Durante todo el año Porque suelen ser Más de 300 actos Que visitan Y que tienen que participar Durante todo el año Así que hagan ustedes cuenta Si son 365 días Lo que tiene el año Más de 300 actos Tienen durante todo el año Se proclaman Ese reinado Para que nos represente Las fiestas de agosto De 2023 Pero no solo para eso Participan En cada una De actividad Festera Cultural Política También En muchas ocasiones El reinado Que se elige cada año Pero es que además También nos representa En otras actividades Festeras Y culturales De otros municipios Así que por lo tanto Tienen una especial relevancia E importancia Son elegidas Por un jurado Que elige la concejalía De fiestas Un jurado Que también esta noche Hay una representación De ese jurado Y durante Desde el mes de marzo Comienza ese proceso De candidatura El jurado Tiene varios momentos De entrevistas con ellas Además también hay tiempo Para las convivencias En cuanto a las candidatas mayores Tiene incluso Se va de viaje Y pernoctan Una noche de convivencias En este caso Este año Se han ido a Cartagena Por otro lado Las niñas Las infantiles Tienen un día De convivencia Pues en algún tipo De parte infantil O algo así Para poder en un día Más distendido Y lúdico Poder conocerlas De otra manera Tienen varias ocasiones Para entrevistas Personales Individuales A cada una de ellas Son además Anónimas En cuanto a la comisión De fiestas En la que pertenecen Para que a la hora De decidir La elección final Pues no pueda En este caso Interponer A la comisión De cada lado Hay una representación Eso sí En cada jurado Tanto mayor Infantil Una representación Tanto de la operación Gestora Como de la unión De festeros Del Campbell Las dos entidades Festeras Que organizan Esta clase de eventos Y que además Tienen esa responsabilidad Con el reinado Y por otro lado Luego también Les acompañan Cuatro personalidades Que tienen relevancia Por ejemplo En este caso Puede ser de la moda De los medios de comunicación Este año Pero normalmente sí Y de cualquier relevancia social De la ciudad de Elche Personalidades De la ciudad de Elche Que se implican En este proceso Completamente Altruista Para elegir La mejor representación Infastera Entre cada una De las comisiones De fiestas Tanto del campo Como de la ciudad Así que bueno Súper importante Esa decisión Y que al final Responsabiliza Durante todo Un año Porque es la representación Que vamos a tener En Elche En este caso Alejandra Juan Aristizábal Les digo los nombres Del nuevo reinado Que va a entrar En este caso Alejandra Juan Aristizábal Es la reina mayor Para este año Para este 2023 Sus damas Son Alba López Antón Y Isabel García García Vamos con el reinado Infantil Que es Hidaira Merchan Botella La reina infantil Dama infantil Aroa Peral Cánovas Y Rocío Muñoz Sánchez Las damas infantiles Hidaira Merchan Botella La reina infantil Y el reinado De 2022 Que se va a despedir La reina mayor Es Alba Berenguer Covez Y sus damas Son Irene Botías Antón Y Clara Sanz Muñoz La reina infantil Julia Moreno Guerrero Y sus damas infantiles Noelia Jiménez Mateu Y Carmen Tortosa Cañadas Reinas que Ida más De 2022 Que llevan ya Pues unas semanas Haciéndose a la idea De que Llega Pues el final De ese reinado En este 1 de julio De 2023 Y que por lo tanto Esos últimos actos Que han asistido Sabiendo que van a ser Esos últimos actos De su reinado Lo hacían además Con especial emoción En el acto De la semana pasada Hace tan solo una semana Justamente una semana El día de la crema De las hogueras En el barrio del Raval Estaban especialmente Emocionadas No solo por vivir Ese tipo de fiesta Que también tenían Muchas ganas de vivirlo Sino también Porque sabían Que era uno de los últimos actos Tenían también el domingo Esa mascleta Desde el parking De la Universidad Miguel Hernández Pero ya les digo Que para ellas Ha sido un año Muy especial De convivencia Y de amistad Entre las 6 Las 3 mayores Y las 3 infantiles Normalmente se hace Un lazo muy especial Entre ese reinado Que perdura Para toda la vida Conocemos casos De otros reinados Donde tienen esas citas Incluso mensuales O anuales mínimo Para volver a unirse Compartir anécdotas Experiencias Incluso muchas veces Estas reinas y damas Luego se quedan Participando Y trabajando Para las fiestas En alguna de las entidades De fiestas O bien de la UCC De la Unión de Festas Del Camp de Elche O bien de la Federación Festora De Festos Populares de Elche Es algo bastante habitual Que alguna de ellas Se quede implicándose Por la fiesta Y si no Siempre lo hacen Desde su comisión Desde una posición También más relajada Pero disfrutando de la fiesta Como normalmente Lo han hecho Desde bien pequeñitas Estamos En estos momentos Son las 9 y media En punto Así que por lo tanto Estamos a escasos minutos De que de comienzo Esta gala De la proclamación Hablábamos antes Con la congala de festejos Sobre el color de las faldas Que tampoco nos lo ha querido Al final Decir Porque es una incógnita Cada año Pues cambian el color de faldas Y tienen el mismo color Para las 6 Color de falda elegido Normalmente también En este caso Las reinas Tanto la mayor Como infantil Tienen doble falda Para que vayan cambiando Porque son las que más Asisten a diferentes eventos Y para que tengan Esa alternativa Y sí que es verdad Que se suelen también alternar En este caso Con sus damas Para luego asistir A esos más de 300 eventos Pues no pueden Muchas veces Estar en todos Es que por lo tanto Entre ellas Van alternando Para poder Estar representando A Elche En cada uno De los actos Tanto en la ciudad Como ya les digo En otros municipios Hoy tenemos aquí Varias delegaciones Hipitadas Pero también Hay actos En los que luego Nuestra delegación De Elche Y licitana Pues también nos representa En otros municipios Como lo hicieron también En esas fiestas de Alicante Que han finalizado Hace escasos días Y también estuvo Ese reinado Que se va a despedir Viviendo Esos últimos días intensos De unos días De un año especial Para ellas Y que va a pasar Para la historia Para su recuerdo Les digo Que en esa primera parte De la gala de la proclamación Enseguida Van a poder ver ustedes Un vídeo muy especial Muy emotivo Donde se van a ver Unas imágenes preciosas Espectaculares De la ciudad de Elche Con ellas Dando ellas además También Unas declaraciones De cómo han vivido Este año De con qué se quedan En las que Las vamos a ver Ya les digo Muy emocionadas Y además Vamos a ver aquí Esa orquesta sinfónica De la ciudad de Elche Aquí mismo Indirecto También lo han hecho A las nueve de la noche Cuando acompañando A esas delegaciones invitadas Lo han hecho también Entrando aquí La plaza de Báez Esa orquesta sinfónica De la ciudad de Elche Un acto completamente Bueno La esencia no ha cambiado Es la proclamación Es la proclamación Despedida Y esa imposición De bandas De la nuevo reinado De 2023 Pero sí que es verdad Que al cambiar Esa ubicación Ese emplazamiento Aquí en la plaza de Báez Pues permite Realizar otra clase De actividades Y enriquecer también La ciudad Y en este caso Este acto tan especial Vamos ahora A hacer una pequeñita pausa Y volvemos enseguida Aquí en directo Desde la plaza de Báez Con este programa especial Que estamos en directo Con la gala De la proclamación De las reinas Y damas de Elche De 2023 En minutos Comienza esta gala De la proclamación Programa especial En la que colabora Sofati Nuestro patrocinador especial De todas las fiestas Ya lo saben ustedes Sofati La mejor tienda Si ustedes están pensando En un colchón O en un sofá Tienen que ir a Sofati Que se encuentra En los alrededores Del centro comercial Yaljub Les dejo Con la gala De la proclamación De las reinas Y damas de Elche De 2023 Que se encuentra Hacia el sol Tu conserva Reliva Por amante Feliz Tradición Son tus festas Virgen Amadas Que nosotros Llevamos Esclavada En el alma Y en el corazón En tu seno amoroso Guardaste Una dama De exceso Valdés Que en el rey Al perdé La lloraste Y al gobierno francés Suplicaste Que la España Deviera volver Esclavada Eres una De ilustres Farones Eres nido De paz Y de amor Demostrando En tus nobles Aciones Que se alberguen En ti Corazones Rebosantes Rebosantes De fe Y de valor Tus granadas Son flores De grana De tus frutos Sabrosos Sin par Tus mujeres De paz Soberana Cuarta reina Que el argentino Musulmana Nos incita a vivir Y a soñar Todo que puedes despertar De energía Y al trabajo Los ojos Volver Desechad la cobarde Apatía Que podamos Gloriosos Un día Ver a Elche Brillar Y crecer Gloria a Elche Dios Que alabora Gloria a Elche De luz Y esplendor Oye el canto De un alma Que adora Que sonrilla Que goce Que llora Y por ti Tierra Vida Y honor Gloria a ti Virgen nuestra Y amparo De este pueblo Prostado A tus pies Al que alumbra Constante tu faro Al pedirte Favores Avaro Y en ofrendas Es noble Cualver El chinsigne De augusta Memoria Arrogancia Sin noble Lealtad Que en sus pastos Ensalza La historia Y deslumbra Con halos De gloria Por su amor Al trabajo Y piedad Salve Pueblo Querido Que en ti Era la luz Radiante De vivo El revól La luz Que dara Elevada Cimera Vigía Deremne Que es La palmera Que sube Hacia el sol Que sube Que sube Vigía 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 Y ya está. 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 Desde la Avenida de la Virgen, doña Finamari Román. Desde el Patronato del Misteri de Elche, doña Maite Botella. Desde la Asociación Festera de Moros y Cristianos de Elche, don Francisco Botella. Desde la Casa de Andalucía, José María Hortado. Y desde el Centro Aragonés, doña Sandra Villalobos y don Andrés Brotón, Joteros Mayores. Me imagino que también muchos de ustedes se habrán dado cuenta que hoy nos acompañan con sus trajes regionales varias delegaciones que han venido a acompañarnos en este acto tan especial para el municipio de Elche. Así que queremos saludar especialmente y con mucho cariño a la Comisión de Fiestas de Brehuela, a las reinas de las fiestas de Santa Pola, a la Comisión Municipal de Fiestas de San Vicente del Raspech, a la Comisión de Fiestas Fogueres de San Joan, a las fiestas de la Vendimia de Jumilla, a la Junta Local Fallera de Elda, a la Junta Local Fallera de Denia, a la Federación de Peñas Guerdanas de Murcia y a la Federación de Fogueres de Alacán. Bienvenidos. Les vamos a centrar un poco. Estamos en la Plaza de Bais. Esta es la Plaza Central de Elche. Estamos frente al Ayuntamiento, a la fachada principal del Ayuntamiento de Elche, la casa de todos los ilicitanos. Podríamos decir que esta es el kilómetro cero de nuestro municipio. Y es que este año este acto de proclamación se ha querido abrir a todos los ilicitanos en el fondo y en las formas. En las formas porque en esta plaza obviamente cabe más gente, aparte de todos los invitados que hemos nombrado, muchísimo público asistente, incluso quien de pie nos sigue desde las distintas bocacalles que dan a esta plaza. Aprovecho también para saludar a quienes nos siguen a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Y en el fondo, porque el hecho de hacerlo aquí, al aire libre, es el reflejo de cómo son nuestras fiestas abiertas, de cómo son los festeros ilicitanos, inclusivos, acogedores y cómo son nuestras representantes. Y en esta plaza ellas han sido testigos de muchos momentos. Algunos de ellos los hemos visto en ese vídeo. Y ellas lo han vivido en primera línea y será un recuerdo inolvidable para ellos. Es el caso más reciente, por ejemplo, aquí justo en el centro, en Semana Santa, de la Trencá del Guío. Un poquito antes vivimos el desfile de carnaval, despedimos el 2022 con las campanadas y antes vibramos también con una fiesta de miedo en la víspera de todos los santos. Y, por supuesto, si nos retrotraemos hasta las fiestas patronales, por esta plaza discurre esa nid de la roa en la que velamos a nuestra patrona. Disfrutamos de la charanga, también le ofrendamos a la Virgen nuestros ramos, disfrutamos del colorido de todos los desfiles y, por supuesto, vivimos ese emocionante pregón desde el balcón que preside esta plaza. Y todo ello, el reinado 2022, lo ha hecho con ilusión. Ellas estaban llamadas a ser las fiestas de la vuelta a la normalidad. El lema hace un año era volver a empezar y no lo han tenido fácil. Es de justicia reconocerles la entereza, por ejemplo, que tuvieron en la cridad, pese al momento que estábamos viviendo ese día. También en esas fiestas patronales en las que tuvimos que, por motivos meteorológicos, cambiar nuestra nid del alba. Ellas siempre nos ofrecieron su mejor sonrisa, su mejor versión, y supieron sacar a cada uno de nosotros ese lado festero, esa emoción que hoy todos les vamos a devolver con nuestro cariño en forma de aplauso. Gracias por las sonrisas, gracias por los llantos, gracias por cada uno de los momentos que nos habéis hecho vivir. Ahora os iré nombrando una a una para subir a este escenario, para dar por finalizado este reinado 2022, que no solamente quedará en vuestro recuerdo, sino en el del todo el municipio de Elche. Llamamos a este escenario a la dama infantil 2022, doña Carmen Tortosa Cañadas. Llamamos a este escenario, ¡Nuestra justa y accedí a la dama! ¡Nuestra justa y accedí a la dama! Dama Mayor de las Fiestas de Elche, Doña Clara Sanz Muñoz. Dama Infantil 2022, Doña Noelia Jiménez Mateo. Dama Infantil 2022, Doña Clara Sanz Muñoz. Dama Mayor 2022, Doña Irene Botías Antón. Dama Infantil 2022, Doña Clara Sanz Muñoz. Dama Infantil 2022, Doña Julia Moreno Guerrero. Dama Infantil 2022, Doña Clara Sanz Muñoz. Reina Mayor de las Fiestas de Elche 2022, Doña Alba Berenguer Pobes. Doña Clara Sanz Muñoz. Gracias Alba, Julia, Irene, Noelia, Clara y Carmen. Gracias por cada uno de los momentos que nos habéis hecho vivir, que habéis hecho disfrutar a todos los ilicitanos. Os hemos escuchado ya en ese vídeo introductorio de este acto, pero es momento en este instante, aquí en la Plaza de Baix, y ante este público que ha venido hoy a despediros, que les dirijáis, unas últimas palabras de despedida. Por favor. Y tú, Elche. Y tú, Elche, eres una de esas ciudades que marcan, que dejan huella y que siempre va a ser parte de nuestro corazón y nuestra memoria. Excelentísimo señor alcalde de Elche, don Pablo Ruz, concejala de festejos, Inmaculada Mora, Corporación Municipal, entes festeros y culturales de la ciudad de Elche, delegaciones vecinas, comisiones de fiestas, festeros, festeros, festeras, familiares y amigos, gracias por acompañarnos en este día tan importante para nosotras. Hace justo un año iniciamos el viaje más apasionante de nuestras vidas. Donde Elche y el mundo festero nos abrieron sus puertas para acogernos con cariño y escribir un capítulo en la historia de nuestra querida ciudad. Hoy finaliza esta emocionante etapa como reinas y damas de las fiestas de Elche. Y lo hacemos con la esperanza de haberla representado como se merece. Pero no queríamos despedirnos sin antes agradecer a todos los que habéis formado parte de nuestro mejor año festero. Un año inolvidable en el que hemos podido conocer de cerca la grandeza de nuestras fiestas y tradiciones. Todo ello ha sido posible gracias a esas 10 personas que confiaron en nosotras aquel 4 de junio de 2022. Día en el que nuestras vidas quedaron unidas para siempre. Desde que escuchamos nuestros nombres en la rotonda del Parque Municipal, Hemos ido conformando un abanico de recuerdos, emociones y experiencias que quedarán grabados a fuego en nuestros corazones. Hemos sido testigos de la alegría y el respeto hacia nuestras tradiciones, de la devoción hacia nuestra patrona, la madre de Déu de la Asunción, de la historia y cultura que alberga cada barrio y pedanía, y del amor y el sentido de pertenencia que cada uno de vosotros tiene hacia nuestra ciudad. No podemos olvidar el comienzo de nuestro viaje sin la crida a la cesta, aquella mascleta nocturna que nos hizo vibrar al compás de la música y de la pólvora. Y por fin, llegó el día que todos los ilicitanos ansiábamos desde aquel 2019. En este mismo lugar, dimos comienzo a la semana más esperada por todos los festeros y festeras con el pregón a nuestras fiestas patronales. Pero eso solo fue el principio de todo lo bonito que estaba por llegar. La luz del sol brilló aún con más intensidad y se abría paso entre cada rincón de la ciudad buscando aquel olor a pólvora tan característico de nuestras fiestas. Fueron las mascletas las que nos hicieron saltar, temblar y gritar de emoción en el corazón de nuestro milenario palmeral. Pero con la llegada de los siguientes días, las calles se llenaron de disfraces, humor y colores con nuestra gran charanga. Colores que formaron el manto perfecto gracias a los miles de pétalos lanzados en la batalla más bonita de todas, la batalla de flores. Y es que ellos se estaba preparando para tu, Mare, porque el teu pueblo mira al cielo cada 13 de agosto para ver cómo la teva palmera convertís la nit en día desde la casa a la que los teos hijos acudimos para frenarte, plenando los carreros de rameis que simbolizan promeses y estar delante en la teua asunción como reina de los cielos, tal y como conmemora el misterio de ellos cada año. Hemos participado en actos únicos y emblemáticos, en tradiciones arraigadas en el corazón de nuestra ciudad, pero también en localidades vecinas que siempre nos han abierto sus puertas. Hemos tenido el privilegio de conocer a personas maravillosas y de sumergirnos en la riqueza de vuestra historia y cultura. Gracias por hacernos partícipes de vuestro tesoro más preciado, vuestras fiestas. De todos vosotros nos llevamos vuestro afecto, vuestras sonrisas y vuestras amistades que han dejado una huella imborrable en nosotras. A lo largo de este año hemos tenido la suerte de que nos hayan acompañado personas dedicadas y apasionadas que han entregado su vida a nuestras fiestas, personas que incansablemente han hecho que Elche brille con más esplendor, si cabe, 365 días de trabajo y esfuerzo que merecen nuestro más sincero agradecimiento. Su compromiso, dedicación y entusiasmo han sido inspiradores y el alma de nuestras fiestas. Queremos reconocer, por tanto, la labor que desempeñan los entes festeros y culturales de nuestra ciudad, en especial a la Federación Gestora de Festejos Populares y la Unión de Festejos del Camp de Elche. Nos habéis dado vuestro afecto y vuestros valiosos consejos, buscando siempre lo mejor para nosotras. Os estaremos eternamente agradecidas por hacer que nuestro año haya sido inolvidable. esperamos que el año 2022 os haya dejado la misma huella que vosotros habéis dejado en nosotras. Gracias. Os queremos. En la vida, hay momentos que son especiales, pero compartidos con las personas que quieres se convierten en inolvidables. Nos sentimos muy afortunadas de poder decir que nuestras seis familias se han unido en una sola, formando nuestra inmejorable corte real. Vuestra presencia ha dado aún más sentido a esta historia, haciendo que cada instante sea aún más especial. Habéis sido nuestros fieles seguidores en todo momento y nos habéis hecho brillar, no solo con vuestras palabras bonitas, sino también con vuestras miradas llenas de ilusión al vernos. Corte real, gracias por todo el esfuerzo y la implicación en este año. Vuestro apoyo incondicional ha sido el motor que nos ha animado a dar lo mejor de nosotras mismas en cada acto. Han sido miles los aplausos que nos habéis regalado allá donde hemos ido, pero permitidnos que seamos nosotras las que os regalemos el último. Esto va por vosotros, familia. También queremos hacer extensivo nuestro agradecimiento al excelentísimo Ayuntamiento de Elche, a las dos corporaciones que nos han acompañado en nuestro reinado. Gracias a vuestro respaldo hemos podido representar con orgullo a nuestra amada ciudad y compartir con todos los ilicitanos y visitantes la magia y la esencia de nuestras tradiciones. Así como agradecer el apoyo que nos habéis dado y la confianza que habéis depositado en nosotras, que han hecho que recordemos con cariño cada momento compartido. Y como toda historia, no podría ser contada sin nombrar a sus protagonistas. Carmen, Noelia, Julia. En este orden anunciaban vuestros nombres y se hacían realidad vuestros sueños. Tres niñas con un corazón inmenso que han representado a nuestra ciudad con un orgullo y compromiso sin igual. Habéis sido un referente excepcional para todos los festeros y festeras infantiles de nuestra ciudad. Dedicación, madurez y responsabilidad son las cualidades que os definen a la perfección. Os hemos visto crecer como personas, pero sobre todo como festeras. Vuestra sonrisa y dulzura ha iluminado cada lugar que hemos visitado. Gracias por enseñarnos a ver la fiesta con la inocencia de vuestros ojos. Recordad que seguiremos a vuestro lado toda la vida cuidandoos como hemos hecho hasta ahora. Os queremos pequeñas. Nosotras tampoco podríamos bajarnos de este escenario sin dedicaros unas palabras a vosotras, a nuestras chicas mayores, o mejor dicho, nuestras hermanas. Las otras tres protagonistas indiscutibles que han hecho que este año fuera más mágico si cabe. ¿Qué haríamos sin vosotras? Gracias por vuestro apoyo incondicional y por cogernos de la mano y guiarnos al camino que hemos recorrido juntas. Hemos vivido miles de anécdotas y momentos en los que nos han hecho reír, llorar, cantar, bailar y virar de la emoción. Tantos sentimientos que resultan difíciles de describir. ¿Qué suerte tiene Elche de teneros como representantes mayores? Pues en vosotras se ve reflejado vuestro amor hacia nuestras fiestas y a nuestra ciudad. Pero más afortunadamente nos sentimos nosotras de poder haber vivido nuestro sueño a vuestro lado. Gracias por todo lo que hacéis por nosotras. Os queremos. Y ahora ha llegado el momento de dar la bienvenida a los nuevos rostros, a las nuevas ilusiones y a los seis nuevos nombres que representarán a nuestra ciudad. Rocío, Aroa, Isabel, Alba, Idaira y Alejandra. Elche, os está esperando con los brazos abiertos, ansiosa por recibiros y mostraros su admiración y cariño. Podéis estar tranquilas, pues estamos seguras de que representaréis al mundo festero con alegría e ilusión, transmitiendo vuestro amor por Elche y sus fiestas allá donde vayáis. Aunque esta etapa llegue a su fin, las fiestas de Elche seguirán siendo parte de nuestra identidad. Por eso, queremos agradecerte, Elche, el habernos regalado la oportunidad de crecer como personas, de aprender de tu historia y de compartir la alegría festera con personas increíbles. querida Elche, gracias por abrirnos los brazos de tu hogar y arroparnos con la calidez de tus abrazos allá donde hemos ido. Gracias por permitirnos formar parte de ti y regalarnos recuerdos que atesoraremos en nuestros corazones. corazones rebosantes de fe y de valor que sentimos más cerca que nunca de todas aquellas personas que quieren verte brillar y crecer y que se desviven para disfrutar juntos de nuestras fiestas. porque Elche más allá de tus elementos tan característicos lo que realmente te hace especial es tu gente de alma altruista. Tu corazón late con la bondad y la generosidad de todos aquellos que tienen para la Virgen un altar. gracias a las fiestas gracias a Elche por todo lo que nos habéis dado por hacernos sentir orgullosas de ser ilicitanas y festeras y sobre todo orgullosas de haber representado al mejor colectivo festero. Hoy nos despedimos de ti Elche de vosotros con gratitud y emoción por habernos brindado momentos llenos de alegría y por enriquecer nuestras vidas con un canto hermoso sin igual porque nos has regalado un año para vivirlo pero tendremos toda una vida para recordarlo y lo hacemos con la certeza de haber dejado nuestro corazón y alma en cada acto siguiendo la voz de todo un pueblo. esperamos haber estado a la altura pues si de algo estamos seguras es que hemos llevado el nombre de Elche con mucha responsabilidad y orgullo en cada paso que hemos dado pero sabemos que el adiós no llega con la despedida sino con el olvido por eso nosotras os prometemos que jamás os olvidaremos gracias Elche gracias festeros y festeras os queremos hasta siempre ¡Viva Elche! ¡Viva Elche! ¡Visca Elche! ¡Visca la Madre de Déu! ¡Viva Elche! ¡Viva Elche! ¡Viva Elche! Muchísimas gracias a las seis por estas palabras tan emotivas que también nosotros recordaremos como cada uno de los momentos que nos habéis hecho vivir y siempre os tendremos en nuestro recuerdo nosotros tampoco os vamos a olvidar y para ejemplificarlo vamos a entregaros unos obsequios y en este caso lo hacemos en nombre de los representantes a través de los representantes festeros es por eso que pido la presencia primero de los diferentes entes festeros pero antes muy bien a continuación pido la presencia en este escenario de don Andrés Cobes presidente de la Unión de Festeros del Camp Delge ¡Gracias! ¡Gracias! Es el turno ahora del presidente de la Federación Gestora de Festejos Populares don Fernando Jaén ¡Gracias! 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 Y llamamos a este escenario a la Teniente Concejal de Festejos del Excelentísimo Ayuntamiento de Elche doña Inmaculada Mora ¡Gracias! ¡Gracias! Por favor, Teniente Alcalde diríjanos unas palabras excelentísimo señor alcalde querido Pablo compañeros de la corporación presidente de la Federación Gestora de Festejos Populares presidente de la Unión de Festeros del Camp Delge reinas y damas de las fiestas de Elche 2022 autoridades entes festeros delegaciones festeras de ciudades vecinas festeros vecinos y vecinas muy buenas noches hoy no termina un sueño hoy forma parte de ese sueño el que empezasteis a cumplir cuando decidisteis formar parte del mundo festero yo solo tengo palabras de agradecimiento hacia vosotras hacia Carmen hacia Noelia hacia Julia hacia Alba Irene y Clara seis chicas que habéis llevado el nombre de Elche con gran orgullo a todos los rincones donde nos habéis representado transmitiendo nuestro sentimiento festero habéis tenido el gran honor de poder conocer la fiesta de Elche desde un lugar privilegiado compartiendo miles de vivencias que os quedarán para siempre grabadas en vuestro corazón y esta noche en este maravilloso acto que con tan sumo cuidado e ilusión hemos preparado para vosotras para todos los festeros Elche entera os agradece el esfuerzo que habéis realizado a lo largo de todo un año porque aquí no hay más que el esfuerzo el trabajo el cariño y la ilusión con el que se trabaja para actos como este que salgan adelante porque aquí no hay más que la felicidad de poder ver brillar vuestros ojos esta noche en esta maravillosa Plaza de Bais podéis sentiros más que orgullosas de la representación que habéis hecho Muchísimas gracias por haber transmitido vuestra alegría día tras día y gracias por hacernos sentir que no hay otra festa que la fiesta de nuestro municipio La última página de vuestro álbum festero 2022 es la de esta preciosa tarde noche en la Plaza de Bais Que la vida os depare siempre momentos tan bonitos como los que habéis vivido a lo largo de este maravilloso año porque vuestros nombres ya quedan escritos en la historia del Che Muchísimas gracias ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y ahora por favor un último obsequio para las reinas y damas de Elche 2022 un ramo de flores en recuerdo de este último momento Y ahora sí vamos a poner punto y final al reinado 2022 y para ello les vamos a pedir por última vez a nuestras reinas y damas de las fiestas de Elche 2022 que a todos nos dediquen el saludo festero ¡Aplausos! Despedimos a la Dama Infantil 2022 Carmen Tortosa Cañadas ¡Aplausos! 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 Dama Mayor 2022 Clara Samp Muñoz ¡Aplausos! 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 Dama Infantil 2022 Dama Mayor 2022 Irene Botías Antón ¡Aplausos! 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 Reina Infantil de las Fiestas de Elche 2022 Julia Moreno Guerrero ¡Aplausos! 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 Reina Mayor de las Fiestas de Elche 2022 22, Alba Bereguer Gómez. Muchísimas gracias. Ahora, antes de dar paso al reinado 2023, vamos a aprovechar la presencia de la banda sinfónica de Elche, que nos acompaña para que nos interprete una pieza. Verán, el 18 de febrero de 1944, el compositor madrileño Conrado del Campo escribía... Ya no lo veremos más atento y emocionado con su misteri de Elche. Ya no lo veremos más moviendo los corazones con su himno a Elche. Ya no lo veremos más erguido y orgulloso dirigiendo su abanico frente a su amada banda de Elche. Ya no lo veremos más. Ha muerto uno de los grandes, el maestro Jabaloyes. Esa amada banda de Elche del maestro Jabaloyes es esta banda sinfónica de Elche, que esta noche nos acompaña como preludio de nuestras fiestas. Porque el maestro Jabaloyes la dirigió desde 1928 hasta el día de su muerte. Y en el seno de esta banda de Elche compuso el himno de nuestro municipio y el universal abanico que acompaña al cortejo de nuestro misteri desde la Casa de la Festa, desde la ermita de San Sebastián hasta las puertas de la Basílica. Esta banda sinfónica de Elche, la banda de Jabaloyes y la banda de todos los ilicitanos de ayer, de hoy y de mañana, es una de las bandas de canas con más de 130 años que nos observan desde las notas de sus instrumentos y la maestría de sus músicos. Varias veces se ha reconstruido por distintos avatares, pero la banda es la misma y su música y su legado son los mismos. Y la batuta que la dirige es la misma, la que llevaron Jabaloyes u Oncina, la que heredó Gabriel Rocamora. Porque la banda de Elche es parte de Elche, de su vida, de sus gentes, de sus sinfonías gloriosas y de sus áreas trágicas. La banda de Elche es la misma que han visto generaciones de ilicitanos acompañar el dolor de la Maredeu de les Bombes en primavera y la alegría de la Maredeu de la Asunción en agosto. Esta es la banda que esta noche, una vez más, acompaña la exaltación de nuestras reinas y damas de Elche. Señoras y señores, hoy como ayer, desde hace más de 130 años, la banda sinfónica de Elche, esta noche dirigida por don Gabriel Rocamora, que nos interpretará la fanfarria para amigos. Señoras y señores, hoy como ayer, desde hace más de 120 años, la banda sinfónica de la Maredeu de las Ungraci e docentes, cuidamos de losogisée, cuidamos de los niños, también a un número de los niños, com 중 somos de atención y a la Ogilhak, todos los Tiere, pero les polynomiales, todos los territorios, los ciudadanos, los alred stickersinos, los ciudadanos, los ciudadanos sociales, tenemos Emmanueliembros. ¡Gracias! 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 Llegamos a esta segunda parte del acto en el que vamos a proclamar al reinado 2023 y para ello solicito la presencia en este escenario de las autoridades. El presidente de la Unión de Festers del Camp de Elche, don Andrés Cobés. El presidente de la Federación Gestora de Festejos Populares, don Fernando Jaén. El teniente concejal de Festejos Populares, doña Inmaculada Mora. Y el alcalde de Elche, don Pablo Ruz, por favor. A continuación, iremos nombrando una a una a cada una de las damas y reinas de las fiestas de Elche 2023. Y las autoridades le impondrán las bandas acreditativas de ese cargo festero para este año. Llamamos a este escenario a la Dama Infantil 2023, Rocío Muñoz Sánchez. ¡Gracias! 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 Dama Mayor 2023, Alba López Antón. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Reina infantil de las fiestas 2023, Idaira Merchan Botella. Gracias. 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 Reina mayor de las fiestas de Elche 2023, Alejandra Juan Aristizábal. Gracias. 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 Muchísimas gracias al presidente de la Unión de Cesterdels, a la Federación de Festejos Populares, a la Teniente Concejal de Festejos y al Alcalde de Elche, a los cuales rogamos, por favor, que vuelvan a sus asientos. Y es que ha llegado el momento de iniciar oficialmente el reinado 2023. Y para ello le vamos a pedir a las recién proclamadas reinas y damas de las fiestas de Elche que nos dirijan el primer saludo festero. ¡Aplausos! 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 Momento emocionante el que acabamos de vivir con la proclamación oficial de este reinado 2023. A continuación, vamos a pedir en este escenario la presencia una a una de las delegaciones que nos acompañan en esta noche, en esta plaza de Bais, para que saluden oficialmente a las nuevas reinas de las fiestas de Elche, a nuestras representantes festeras, tanto en el municipio como cuando salgan fuera de él. A continuación, iré nombrando a cada una de las comisiones y les pedimos, por favor, que suban para hacer entrega de ese pequeño obsequio y saludo al reinado entrante. Empezamos con la comisión de fiestas de Orihuela. Nos acompañan la reina infantil, Julia Díaz, y el adjunto de Presidencia, Alejandro Gea. ¡Aplausos! 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 Despedimos a la comisión de fiestas de Orihuela. ¡Aplausos! Reina de las fiestas de Santa Pola. Reina infantil, Verónica Martínez. Reina mayor, Claudia Napoletano. Reina mayor, Rafael mis Victoria Martínez. Reina mayor, Argentina ¡Gracias! 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 Despedimos a la Comisión Municipal de Fiestas de San Vicente del Rasté. Comisión de Fiestas Fogueres de Sant Joan, Belleza del Foc Infantil Julia Quereda, Belleza del Foc Sofía Bernabéu, Presidente Julio Quereda. ¡Gracias! Despedimos a la Comisión de Fiestas de Fogueres de Sant Joan y recibimos a las fiestas de la Vendimia de Jumilla. Vendimiadores Infantiles Yuc Martínez y Javier López y Vendimiador Mayor Andrés Jiménez y Presidente Guillermo González. ¡Gracias! 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 Despedimos a las fiestas de la Vendimia de Jumilla. Y recibimos a la Junta Local Fallera de Elda. Dama de Honor de la Fallera Mayor Infantil Zaira Requena. Fallera Mayor Lucía Jiménez. Y tesorero Miguel Actuar. ¡Gracias! 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 Despedimos a la Junta Local Fallera de Elda. Y recibimos a la Junta Local Fallera de Edenia. Fallera Mayor Infantil Candela Marco. Fallera Mayor Mar Moncho. Y presidente Jaume Bertomeu. ¡Gracias! 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 Despedimos a la Junta Local Fallera de Edenia. Y recibimos a la Junta Local Fallera de Edenia. A la Federación de Peñas Huertanas de Murcia. Dama de Honor de la Reina de la Huerta. Ana Isabel Martínez y Mari Carmen Zapata. Y presidente Juan Pablo Hernández. ¡Gracias! 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 Despedimos a la Federación de Peñas Huertanas de Murcia. Y recibimos a la Federación de Fogueres de Alacant. Dama de Honor de la Belleza del Fogueres de Alacant, Alba Martínez. ¡Gracias! 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 Y con la Federación de Fogueres de Alacant finalizan las comisiones y delegaciones que nos acompañan en esta noche. Obviamente, también tenemos que dar un fuerte aplauso a los servicios sanitarios que nos acompañan en esta noche y salvan situaciones que podrían ser desagradables, pero finalmente no lo han sido gracias a los sanitarios. ¡Gracias! 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 Llegamos ya al final de esta noche y para ello vamos a pedir a solicitar la presencia en este escenario del excelentísimo alcalde de Elche, don Palo Ruz, para que nos dirija unas palabras. Por favor. Gracias. Muy buenas noches ilicitanos, ciertamente una noche emocionante, creo que hay que dar un fuertísimo aplauso a estas chicas por su resistencia, por su entrega, por su servicio y a Nuestra Dama que, según me dicen, se está recuperando. Querida Rocío, seguro que nos oyes, este aplauso es para ti. Queridos amigos de Orihuela, queridos vecinos y hermanos de Santa Pola, queridos amigos de San Vicente del Raspech, queridos amigos de nuestra queridísima Murcia, queridos amigos de Sant Joan, queridos amigos de Alicante, nuestra ciudad hermana, nuestra capital de la provincia, queridos amigos de Jumilla, de Elda y de Edenia, bienvenidos a esta ciudad que os quiere y que los acoge con los brazos abiertos de corazón. Gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias. En primer lugar, voy a ser muy breve, creo que toca despedirse de seis mujeres extraordinarias. Querida Alba, querida Irene, querida Clara, querida Noelia, querida Carmen y querida Julia, María. Estamos profundamente orgullosos de todas vosotras. Habéis desarrollado, habéis vivido, habéis sentido, habéis entregado vuestra alma a estas fiestas y creo que es absolutamente de justicia que hoy el pueblo de Elche lo reconozca con este aplauso de nuevo a todas vosotras, queridas reinas salientes. De corazón, gracias. Y, como bien habéis dicho, ha sido un reinado compartido en la actual corporación y en la anterior, creo que también es de justicia agradecer la labor de la corporación que nos ha precedido en su labor este año y creo que es de justicia y también de necesidad dar un aplauso y un reconocimiento por su entrega a quien nos ha precedido en el cargo al señor Carlos González. Muchas gracias. Queridos compañeros de corporación, queridos amigos de la realidad festera de esta ciudad, ya tenemos reinas y damas. Y el objetivo, querido Fernando, de esta noche hacer esta celebración en esta plaza, querida de Baix, no era otro que hacer que Elche brille. Y que brille como nunca, y que brille con sus nuevas reinas y damas, que brille con Alejandra, que brille con Hidaira, que brille con Alba, con Isabel, con Aroa y con Rocío. Que brille como siempre brilla Elche cuando se trata de celebrar lo que somos. Os deseamos de corazón a todas, esta noche especialmente un poquito más a Rocío, que disfrutéis, que nos hagáis celebrar lo que somos porque la fiesta es el alma de este Elche nuestro que tanto amamos. Disfrutad mucho, dad lo mejor que sois y que sabéis hacer y ayudadnos a seguir sintiéndonos profundamente orgullosos por ser helicitanos y por, como dice ese himno, que no es himno, que es la habanera, el aroma de selicitanos, por llevar todos los días en nuestro pecho a la Virgen un altar. Os lo agradecemos de antemano y os pedimos que nos ayudéis. De corazón, gracias. Gracias, como no puede ser de otra forma, a los organizadores de esta celebración, querido Fernando. Gracias por tu idea, gracias por hacernos a todos partícipes de esta gran celebración cívica y festera, que es esta proclamación que yo, ya me comprometo contigo, mientras sea alcalde y primer servidor de Elche, se seguirá celebrando en esta plaza. Gracias por habernos ayudado a celebrar con intensidad esta noche, que es el preludio de nuestras fiestas. Gracias de corazón, Fernando. Y gracias también a Andrés y a la Unión de First Step del Camp de Elche por vuestra colaboración, por vuestra entrega y por colaborar y por celebrar entre todos este espectáculo de belleza, de amor por la fiesta y de exaltación de la mujer iricitana. Porque, queridos amigos, Elche tiene alma de mujer. Si lo pensamos, los elementos más importantes de esta ciudad nuestra son femeninos. Nuestra dama, la mare de Déu y las reinas y damas. Y eso esta noche lo celebramos aquí también, querida Aurora. Porque es importante decirlo con el corazón, que Elche tiene alma femenina y que esta noche lo celebramos en nuestra plaza de Bikes. Gracias. Entenderéis que estamos felices. El Gobierno municipal y la corporación en su conjunto están felices de poder celebrar la fiesta, de poder celebrar el encuentro y de poder celebrar lo que somos como pueblo, como comunidad histórica, milenaria, como ilicitanos. Por delante tenemos un poquito menos de un mes para prepararnos a vivir con intensidad las fiestas patronales en honor a la mare de Déu. Pocos pueblos o pocas ciudades, pocos municipios se pueden entender de una manera tan absolutamente esencial y fundamental como nosotros con la fiesta. Porque la fiesta gira en torno al símbolo no solamente religioso y espiritual, sino cultural e identitario más importante que es nuestro misterio. Por eso nuestras fiestas constituyen el alma de este pueblo, de esta ciudad. Y por eso es tan importante que este acto se celebrara aquí, en el corazón de Elche, frente a la casa consistorial, que es la casa de todos, que es cosa de todos y que esta noche, como podéis ver, está absolutamente radiante. Creo, antes de terminar, que también es necesario dar un aplauso muy fuerte a esta banda sinfónica por la interpretación absolutamente magistral que ha hecho de estas piezas. Y creo que es justo y necesario agradecer también a los familiares de las reinas entrantes y de las reinas salientes nuestra corte de honor por todo el esfuerzo, por el sacrificio y por la dedicación que hacéis y que vais a hacer para que las chicas, para que nuestras reinas y damas brillen como Elche tiene que brillar. Y licitanos, de esto se trata, no de otra cosa, de que Elche brille, de que Elche se entregue y se descubra al mundo como la ciudad maravillosa que es y que somos, de que Elche siga siendo este hogar de todos del que nos sentimos tan orgullosos y de que Elche sea, como siempre ha sido, esta casa en la que somos felices, a la que queremos entregar nuestra vida y a la que queremos, y a la que queremos dedicar nuestros esfuerzos y desvelos. Como decía y yo termino, los licitanos cantamos una manera que constituye parte de nuestra esencia, que es Aromas licitanos. Y esa manera termina con ese anhelo que es hacer de nuestro pecho para la Virgen un altar. Queridas chicas, que nunca se nos olvide que la protagonista de la fiesta es la Mare de Déu y que a ella y por ella le debemos todos. Por eso, y licitanos. ¡Viva Elche! ¡Viva! ¡Visca Elche! ¡Viva! ¡Visca la Mare de Déu! ¡Viva! ¡A gaudir de la fiesta! ¡Mol bona nit! Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Pablo Ruz, alcalde de Elche. Llegamos ya al final de este acto de proclamación. Decíamos que llegamos al final de este acto. Y para ello le vamos a hacer entrega a todas las reinas y damas, incluida a Rocío, de un ramo de flores, antes de escuchar los himnos regional y nacional. El regional, al igual que el local, interpretado, además de por la banda sinfónica de Elche, dirigida por Gabriel Rocamora, interpretado en este caso por Salvador Cotes. Un momento ahora de entregar los ramos a las reinas y damas de las fiestas de Elche 2023. Gracias. 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 Mientras despedimos agradeciendo a todos los que han estado presentes, tanto en esta plaza de Bais, a todos los invitados, por supuesto, a las delegaciones que nos han acompañado desde fuera, a todos los entes festeros y culturales locales, a la Corporación Municipal. También un fuerte aplauso y despedida a quienes nos han seguido desde casa a través de las redes sociales y, por supuesto, a quienes han hecho posible que esta noche, aquí, en el epicentro festero de Elche, en el corazón de la ciudad, hayamos podido celebrar esta proclamación de las reinas y damas de las fiestas de Elche 2023. Les pido, por favor, que se pongan en pie para escuchar el himno regional y el himno de España, poniendo así punto y final a esta proclamación de las reinas de las fiestas. Gracias. 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 Aplausos. 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 Son las 11 y 31 minutos. Estamos en directo. Hemos visto esa gala de la proclamación de las reinas y damas de las fiestas del Che de este 2023. Hemos visto esos fuegos artificiales estupendos, espectaculares. Una gala de proclamación diferente a otros años. Normalmente este acto desde 2005, de manera tradicional, se realizaba en el Gran Teatro. La elección se realiza desde la rotonda del Parque Municipal. Esos cambios en este año de hacerlo aquí en esta plaza de Baistia tonalizada que ha permitido albergar a más público asistente, más delegaciones invitadas de otros municipios, también festeros. Y bueno, ya lo saben, ya lo habrán visto. Esa anécdota amarga que hemos vivido, que primeramente la dama infantil Rocío Muñoz Sánchez han tenido que sacarla debido a un mareo. Pero bueno, después de nuevo ha subido al escenario para ser partícipe de la última parte de esta gala de la proclamación. Finalmente ya con los fuegos artificiales también ha sufrido un mareo la primera dama infantil Aroa Peral Cánovas. Bueno, parece ser que todo debido también al calor, las altas temperaturas. Nos encontramos en este sábado 1 de julio, concretamente les cuento, estamos a 24 grados. Hemos empezado a 27 grados de temperatura. Pero hay que entender que se encuentran encima del escenario con un foco directamente. Por lo tanto, pues un poquito más de temperatura y además, sobre todo, los nervios reunidos en este día tan especial para ellas. Y bueno, que han tenido que estar mucho tiempo de pie. Así que bueno, es normal que les pase este tipo de accidentes. Pero que bueno, que parece ser que no hay que preocuparse más de la cuenta porque solo es unos mareos. Y seguro que en este caso, como les digo, Aroa Peral Cánovas la están ahora atendiendo los equipos sanitarios para que pueda, en cuanto antes, pues encontrarse bien. También para seguir disfrutando de la noche porque para ellos, para los festeros y festeras, para las reinas y damas, esta fiesta continúa. De manera tradicional se van a cenar en una cena de sopar de cabasete en el Lorde Baís. Todas las comisiones de fiestas invitadas, los festeros y festeras, las reinas y damas, tanto las salientes como entrantes. Para seguir disfrutando y hacer ese broche de esta gala de este 1 de julio. Pues al final, el día que empieza realmente este reinado de 2023 para ellas seis. Para, en este caso, Alejandra, Juan Aristizábal, reina mayor de las fiestas de Elche. Y sus damas de honor mayores, que son Alba López Antón e Isabel García García, damas mayores de las fiestas de Elche. Reina infantil, le han impuesto la banda a Idaira Merchan Botella. Y sus damas infantiles son Aroa Peral Cánovas y Rocío Muñoz Sánchez. También en esa primera parte de la gala, como les contaba antes a ustedes, pues hemos visto la despedida de las seis, bueno, las tres mayores e infantiles. En este caso se ha despedido Alba Berenguer Coves como reina mayor, sus damas Irene Botella Santón y Clara Sanz Muñoz. Como infantiles, reina infantil Julia Moreno Guerrero, Noelia Jiménez Mateu y dama infantil también Carmen Tortosa Cañadas. Hemos disfrutado de esta gala especial en patrocinio con esta empresa colaboradora Sofati, que ha permitido también que podamos disfrutar de esta gala de la proclamación. Ya lo saben ustedes, el mejor comercio Sofati para que ustedes puedan elegir mejor sofá o colchón. Además también tienen otros elementos de decoración que ustedes pueden asistir, entrar en ese comercio que se encuentra a los alrededores del centro comercial LALYUP para conocer. Y ya les digo ustedes, la mejor oferta en cuanto a sofás y descanso. Aquí termina esta gala de la proclamación de este 2023. Gracias como siempre por estar con nosotros en las fiestas de Elche. Esto no ha hecho más que empezar, así que pronto nos vemos. Adiós, buenas noches. Salve el pueblo querido que envíe la barroca de antes. Salve el pueblo querido que envíe la barroca de antes. Salve el pueblo querido que envíe la barroca de antes. Salve el pueblo querido que envíe la barroca de antes. Salve el pueblo querido que envíe la barroca de antes. Salve el pueblo querido que envíe la barroca de antes. Salve el pueblo querido que envíe la barroca de antes. Salve el pueblo querido que envíe la barroca de antes. Salve el pueblo querido que envíe la barroca de antes. Gracias.